¿Crees el rumor? ¿Belinda estaría estrenando noviazgo? ¿Ya olvidó a Nodal? Soy Gabriel Carrillo y aquí te lo cuento todo. Luego que en febrero de este 2022 anunció su ruptura y cancelación de matrimonio con Cristian Nodal, Belinda estuvo envuelta en varias polémicas debido a que su relación con el cantante de Regional Mexicano no terminó del todo bien. Ahora todo parece indicar que la cantante se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. Aunque aún no hay nada confirmado por parte de la cantante, este fin de semana se le vio muy bien acompañada en un evento de una famosa tienda departamental. Y es que tras su salida a este evento, Belinda compartió en redes sociales una imagen con la que habría dejado ver que de nueva cuenta se encuentra muy enamorada de alguien. Aunque no reveló el nombre de quien podría estarla haciendo suspirar, compartió una serie de imágenes en sus historias. En una se veía una chica enamorada y sonrojada. Siguieron dos más con personajes de anime. En una de ellas presuntamente son pareja y se dicen uno al otro te quiero y me basta con estar a tu lado. Esta publicación acompañada de un emoji de una carita babiando. Esto levantó aún malas sospechas de que Belinda estaría de nuevo enamorada y todo apunta a que su nuevo galán es el empresario Gonzalo Evia Bailleres, quien es nieto de Tere y Alberto Bailleres, dueños de todas las tiendas de Palacio de Hierro. Además, la nueva conquista de la intérprete de Zapito es dueño de varias empresas. Hasta el momento, ni Belinda ni Gonzalo han confirmado o negado dicha información. Sin embargo, en redes sociales, seguidores de La Cantante se dicen muy contentos y esperan que sea verdad ese noviazgo, pues harían una hermosa pareja.